Afuera aire limpio, aire fresco, adentro olores inevitables, aire viciado. Para eso llegó Gleid, el nuevo y sensacional desodorizante de ambiente. Gleid deja una fragancia limpia y fresca que da gusto respirar. Gleid no tapa, elimina los olores. Gleid deja una sensación fresca, limpia. Gleid en aerosol, aire limpio instantáneo en cuatro fragancias. Gleid garantizado por Sarah Johnson.